Este es en la urbanización San José, en el distrito de José Luis Bustamante de Río. Cuando nosotros hemos visto por primera vez la imagen, también nos ha llamado bastante la 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 atención, algo curioso, algo nuevo, que se puede en Arequipa. Ustedes ven en su pantalla izquierda, voy a parar en uno de los de las pintas amarillas, todo esto es en tres D, todo esto es en en tres D, unas cuatro o cinco cuadras de lo que es el complejo ferial de Cerro Juli. Esto es en el distrito de José Luis Bustamante de Río. Nuevamente voy a observar con mayor claridad esta señalización. Voy a parar en uno de los de las pintas amarillas, todo esto es en tres D, todo esto es en en tres D. Voy a tratar de cruzar con mucho cuidado, paso al siguiente bloque, paso al siguiente bloque, con mucho cuidado, me paso al siguiente bloque, estamos entonces, repetimos en el distrito de José Luis Bustamante de Río en esta señalización, no te vayas a caer, hola Efraín, como Super Mario, salta, dice, vamos a saltar como Super Mario. Qué gracioso, la gente está mirando y se mata de risa. Bueno, esta es una señalización que se hay por parte de la municipalidad de José Luis Bustamante de Río, para evitar accidentes, para que los vehículos que bajen, porque esta es una especie de pendiente aquí en la ciudad de Arequipa, la primera pinta de una zona peatonal realizado en tres D para para que los conductores reduzcan la velocidad y así se evite los accidentes de tránsito, como les dije y les repito, esto es una especie de experimento.